y ahorita para donde viajamos? vamos por la calle por la calle en la serie no no yo la quite de ahi esta de aqui de la que se supone? es que yo no se si es de ahi ahi esta creo que esta no 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 la quite de aqui bien yo creo que aqui esta vamos a ver yo la de la cuadri y la otra la de soldado pero yo la voy a poner porque como vienen nosotras viene a tres sandillas ah vamos si miren como que sale a la calle es el vapor ahhh South Island wow que bro es que dicen que tienen los dos lados dicen que tienen anda vechuga es que como la gente va vieja por que? es que aqui bien abierto ya ve asi ve? ve mire ve ve ahi lo cortaron con colado para pasar por que como quizas en una emergencia en una emergencia quizas y aqui tambien de este lado mire ve por ya me pusieron candado ya veo que se han dado no amado ya me vas a caer pero estoy listo mire viste el puto dale ya llave boludo llave aqui esta no no la... que le hiciste? ahh jajajajaja no aqui no hay No, no hay Que hay palos, dicen, sí Dale, vení a entrelo No, aquí está cerrado Está cerrado, ve Le han puesto No, este no es No fregué, po Es que lo quitaron el poste, va Sí Allá está, ve ¿De qué lado es, Sugar? Ah, bien Sí, aquí está, de este lado, viejo Pero aquí, este Aquí como que han querido romper Aquí ya mandaron a acercar ya también, va Allá mandaron a acercar y ya metieron vacas, ve ¿Ya estuvo, Sugar? Sí, Sugar No, ahí estaba la entrada, pues, viejo No, a ese lado Sí, con la caña que por aquí estaba ¿Van a tener el otro? ¿Por qué, Sugar? Va Aquí entra, Esteba Dele, viejo Dele, viejo Es que es la presa lo quería hacer Todavía, todavía Vamos a ir a ver Ahí está el pajarito cantando, mire Ve Ahí está cantando la primera, es que prácticamente estas son las primeras lluvias Las primeras lluvias son de este mes Segunda lluvia ¿De qué? Ah, como segunda Ah, yo voy bien metido ahí, es cierto Muy viejo Vamos a ir, esta calle Aquí está el azal Y si la año y lo siguió, viejo Y si la año y lo siguió Miren los caballos Ese es el caballos Hermoso 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 Miren, está en una ruñón Ya vio Un gran ruñón Andalucitado Miren, miren Miren, miren Vamos a pelear Pelea, pelea, pelea Caballo Ve, 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 ve Ve, ve Mira, mira, mira Miren, ahí llevo Aquí está Viva, en una ruñón Es que estamos en una ruñón Ey, esto no se vacunan, viejo No Es que no se pueden agarrar Tú ya está haciendo mamacito Yo, yo Mira Mira, ya vamos a llevar A la ruñón Mira, ahí en la toma Bien verde Viva, va que no pudo dar pie en la vuelta ¿Aquí? ¿Por dónde se aventó ahí? Está bien, que no fue ahí Sí, viejo, está listo, está listo La llanta bonita está lista Una bolsa Una bolsa Una bolsa Vale, aquí comenzó el desastre ya Y esto se acarrea toda la calle Qué barrida Qué barrida esa Dije, no hubiera fijado Hubiera pasado con todo el falso Se lleva Se lleva, papá Aquí donde, mire Ya me va a pegar la patada El caballón Y aquí fue donde botó a Gilo Aquí fue donde botó a Gilo Ya ¿No estaba en la calle todavía? No estaba Entonces esto era montudo Sí Mira aquí el pájaro Ya vio Ah, qué Uy, el otro Es tirado está Ah, aquí está arriba Ya, de que se mueve No, no llega Azul era Azul Un azul De allá no se ven El otro chihullo El otro chihullo Es el tundito Este uno se puede subir Y no se mueve de ahí Oye Cuando uno anda con las guaranhas Pues ellos no se mueven Y ahí iban a comer Están mancos ya Ah Ya está desmolentos Están mancos Sí Es que no sale de tierra No, mi hijo Bien Mira cómo Calma Mira cómo se ve Bien verdecito Es que ya ha echado un can Que ya Mira 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 Nada para ver Cañón Mira La tarra para vos Todas las guaranhas Ya, mira 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 Aquí ya está chido ¡Sí! Aquí ya está chido ¡Oh! ¡Buenas! Ahí está justo Ahí está justo A la Ángeles le habíamos dicho que vinieramos aquí ¿Qué has visto aquí, amigo? Limpiando la llanta ¡Ah! Para no limpiar la bala nosotros No, con la vuelta Quiero salir Oye, te lo voy a probar Oiga, amigo Sí, me tengo miedo yo, amigo Sí, ya tienes miedo a la vuelta, dice Esta es bien estable, amigo Sí Aquí sí, amigo Aquí viene aguado, amigo Claro Madre mía Se jala la llanta, ¿ya viste? Jala para un modo Ando, chico Y la ángeles a ver qué se hizo ¿Sabes? Sí, no se lo son tan grande Así está bajando la cárcel si es bruto ya la van a venir a traer viejo como que nada como llovió cambio todo para allá vamos a decir imagínate todo está allá Orlando va a querer que lo paseo para allá yo todavía le he de cama ya no va a llover se acuerda es cierto vos sabios fíjate rico dormir así con lluvia mireme es más que rico llover cuando era este lámina y aquel volado como se escucha gran bullanga y así se duerme rico uno se duerme más más ligero si y cuando truena hasta la lámina se siente no es lo mismo escucharlo a ti con tu propio oído que si le va a un audio de lo mismo viene allá viejo allá viene la tía llane vamos a preguntarle vamos a preguntarle que siente pobrecita en el otro video vamos a ver que dice la tía llane porque allá viene la tía llane carrera valió deteniene claro es Gracias.